¡Saludos! Y mi gente de YouTube, mi nombre es Ideliza Ramírez y sean todos bienvenidos hoy a un nuevo video. Hoy estoy muy feliz porque les traigo un haul de bikinis de la tienda más famosa de aquí, de YouTube, Shein. Y lo primero que les quiero mostrar son las bolsitas donde vienen los trajes de baños, los bikinis. Son así, son unas bolsitas gruesas, reutilizables, son Ziplocs y nada, usted puede utilizarlas cuantas veces la funda aguante. Las bolsitas ya las tengo vacías porque lo primero que hago una vez que recibo mi paquete es lavar los bikinis, la ropa. O sea que cada quien debería hacerlo porque aunque huela nuevo, no está totalmente higiénico o limpio. Así que tomen eso pendiente y laven sus productos directamente desde que usted lo compra. El primer bikini que les estaré mostrando es este, como pueden ver por aquí, es un bikini de dos piezas. Cada bikini trae un parchecito aquí higiénico, plástico, pero ya yo se lo quité porque obviamente ya lo lavé. Y así luce. El tamaño de todos los bikinis que me pedí son small, pequeños. Este tiene un material elástico como de doble forro. Aquí podemos ver que tiene este color y por adentro tiene un negro. Es muy cómodo. Este por la parte de atrás cubre perfectamente bien. No te queda tipo culalén y tampoco tipo panty de abuela de esos manga larga. Entonces está muy bien. Me ha gustado muchísimo. Es sumamente cómodo y la tela se siente muy buena. En verdad que esto me ha sorprendido muchísimo. Y como pueden ver en las imágenes ahora mismo, ¿qué tal me va quedando? Porque por aquí le voy a estar mostrando algunas imágenes. Y la blusa tiene este diseño de una manga. Tiene estos colores hermosísimos que me gustaron mucho. También se ajusta el cuerpo. Y tiene dos esponjitas. Tiene dos esponjitas para cubrir los pezones, obviamente. Y también cuenta con este diseñito aquí, con este lazo. Que con una mano no lo puedo mostrar bien. Pero en la imagen, ustedes como pueden ver, como queda este lacito. A mí este bikini me encantó muchísimo. Además de que es bien cómodo. La tela se siente que es muy buena calidad. Y bueno, no se puede decir más de un bikini. Me encantó y luce muy bien. Es un bikini tipo como... Más o menos conservador. Os voy a dejar los links de cada bikini aquí abajo. Este bikini me encantó muchísimo. Es uno de mis favoritos ahora mismo porque es un poquito conservador. Ya que el panty no muestra tanto. Y la blusa también me encanta. El segundo bikini que les estaré mostrando es este de dos piezas. Me gusta que es un azul turquesa, clarito. No sé si pueden verlo y apreciarlo en la cámara. Bueno, ahora sí. Tiene este diseño en la parte trasera. Y en la parte delantera tiene este lacito que va como muy lindo. Tiene doble forro, así que cubre bien. No se le va a ver nada. La blusa es otra cosa. Hermosísimo. Usted sencillamente puede utilizarlo como si fuera una blusa normal. Un crop top. En la parte delantera también cuenta con dos esponjas. En los laterales tiene este diseñito que usted puede ajustarlo. Puede ponerlo un poquito más arrugadito y puede mostrar un poquito más de cuerpo. El tercer bikini que les estaré mostrando es este. Este es un enterizo que tiene un abierto aquí adelante en la parte abdominal. Y dice Lovely. Este bikini me encantó. Es un rojo así fuerte, tipo sangre encendido. Tiene un material tipo licra, o sea, bien fuerte. Se ajusta muy bien al cuerpo. El bikini es hermoso, cómodo. El diseño también, o sea que no se puede decir más. El cuarto bikini es un poquito difícil de mostrar en las manos. Y también un poquito difícil de ponerlo. Es abierto aquí adelante y abierto en la espalda. En estos lazos donde usted puede interlazarlos. Y se ajusta en la espalda. Está muy lindo los colores. Mírenlos aquí. O lo pueden ver directamente en la imagen donde le estoy mostrando cómo luce en mi cuerpo. Antes de proseguir, tengo que decirles, mi gente, que a mí se me borraron los clips de la reseña anteriores de los próximos bikinis. Entonces, lo que voy a tener que hacer es solamente tener que pasarles videoclips muy rápidos y no voy a hablar. Solamente les voy a mostrar el bikini rápidamente. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Díganme si les gustó este tipo de videos y así yo puedo hacer algunos más en un futuro. Y nada, mi gente, hasta aquí. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y hasta la próxima. ¡Chao!